Tomamos un café Después otro café Y tuve que esperar Para volverte a ver Nos vino la angustia Sin saber por qué Vivo una duda hoy O es quizás tal vez Imaginación será Esto puede ser Un cargol silencio Sin una explicación A veces conversamos Sobre nosotros Imaginación será Esto puede ser ¿Por qué Que nos otros hoy Que le damos el amor Costumbre de querer Muy solos Somos el amor Somos el amor Después Después otro café Que le damos el amor Yo recuerdo Historias que al pasar Me pregunto Me pregunto en tus ojos Sobre el amor Sobre el amor Y el amor Y el amor Sobre el amor Es tu amor Y el amor Y el amor Imaginación será, esto puede ser ¿Por qué nosotros hoy, peleamos el amor? Oh, siempre de querer, muy solo somos todos Gracias Tomamos un café, después otro café Muy bien Hernán Mejía